Lo futbolístico de Cayumeo Bielsa, que se ha bajado considerablemente. Ponemos la transmisión oficial Martín como para seguir el homenaje a Luis Suárez, a ver cómo la recepcionamos. ¡Luis Suárez! Ahí Gustav llama a Luis Suárez. Hay mucha gente en la cancha, mucha gente en la cancha, está el cuerpo técnico de la selección liberada por el maestro Tavares, no está el maestro, sí está Celso. Creo que está el profe también por ahí, y está la generación que acompañó durante estos 17 años a Luis. Pero se forma una especie de pasillo, ¿no? Claro. Y Suárez va a ir con su familia, con sus hijos, me imagino. Están en la pantalla los primeros goles de Suárez, ¿no? El primero, por ejemplo, frente a Bolivia. Exacto. Bueno, mirá, va a ir solamente por el pasillo Luis. Su familia ya se va para el estrado, por lo menos en lo que estoy viendo, parte de su familia. Cuando se despliega en la pantalla los goles de Luis Suárez. Lo más importante, ¿no? Fueron 69 con la selección uruguaya. Un montón, un montón. Y la gente no se mueve, ¿no? Como era de esperar, nadie se va del estrado centenario, Oscar. Y sí, vino con esa finalidad, y ahora se quedan hasta el final, como decíamos, desde que Lucho dijo que se iba de la selección, fue lo que se reflejó. Se agotaron las entradas y ahora el público, emocionado, le va a dar la última despedida a Suárez. Ahora los goles del Mundial 2010, ¿no? Ambicio de goles frente a Corea, bajo la lluvia. Ese fue impresionante, ¿no? Es uno de los más recordados y emocionantes que le tocaron hacer a Suárez con la selección uruguaya. Es un amistoso frente a Blanca. La que también pone la pantalla de la Copa América. En 2011 que llevó Uruguay, Oscar, quedarse con el título. Claro, en Buenos Aires, aquella recordada Copa América, la final del 24 de julio del 2011 ante Paraguay, y la victoria 3 a 0 en el Núñez, ¿no? Hizo el primero en esa final de Luis Suárez, después Centenario, los cuatro goles a Chile, ¿no? Importantes también. Sin duda, en ese momento que no se venía bien, y esos cuatro goles ante Chile, aquí en el Centenario, fueron tremendos. Tremendo. El pistolero con su festejo, un poco lo que decía también Eduard, en esa reseña que hacía en la previa. Llegamos que vamos en esta antesala de Uruguay frente a la selección de Perú. Llegamos de Paraguay, ahora los mundiales... No. ¿Qué partido es este? No, eso es eliminatoria. Eliminatoria. Es ese, por ejemplo, frente a Bolivia. Ahí se sigue con los goles. Sumo también en este después del partido a Javier de León, que estuvo trabajando para la televisión. Bueno, queda claro que la gente vino a ver la despedida de Luis, y el resultado quedó en segundo plano. Sí, por más que era un partido de Comanda, buenas noches, primero que nada. Por más que era un partido de eliminatoria, por más que los puntos importan, por más que los puntos duelen. Yo soy, a ver, yo soy del cuero duro, porque he sufrido tanto en las eliminatorias. Hemos ido a cuatro repechajes consecutivos, en algunos fuimos a los mundiales, en otros quedamos afuera. He visto tantas veces las eliminaciones de Uruguay a lo largo de tantos años, que me cuesta no pensar en el partido. Pero bueno, hoy la despedida de Suárez le pasó por encima a todos, y la gente pise a la decepción de no haberle ganado a Paraguay aquí en el estadio, de no haber visto ningún gol, de cualquier manera, de cualquier manera, se queda... Hoy fue una noche de agradecimiento. No fue de disfrute, fue de agradecimiento. Yo creo que la gente vino a testimoniar el agradecimiento. Agradecer a todo lo que fue, a lado, a hecho, los goles que ha convertido, la adhesión a la selección de tanto tiempo. A eso vino el público hoy, vino a agradecer, y en ese agradecimiento importa poco que hoy, en el último día, no hubo épica. Fíjate algo que decíamos con Gonzalo y con Óscar, ¿no? La gente vino a ver a Suárez a tal punto que en el partido prácticamente no se sintió. No se sintió. Y en el momento que se paró fue en el final para aplaudir a Suárez. No hubo, o quizás en un momento, por primera vez, en esa última pelota desde la derecha. Tampoco ayudó mucho el partido porque Paraguay estuvo más cerca que Uruguay de ganar, esa es la realidad. Estuvo más cerca Paraguay de ganar que Uruguay. Tampoco el partido te ayudó a que se levantaran... A ver, naturalmente la gente no se levanta mucho. Y si además no te ayuda el partido, Uruguay tiene una sola llegada clara, que es la que se da el palo de Suárez en el primer tiempo, después del pase de Pellistri. Entonces, tampoco el partido te ayudó porque Uruguay no tuvo ni la intensidad, ni la combinación ofensiva, ni la precisión, ni la llegada. No tuvo nada de eso, de lo que proclama Marcelo Bielsa. Nada de eso. Lo cual, una vez más, demuestra que el fútbol lo hacen los jugadores. Los técnicos son muy importantes. Los técnicos eligen jugadores. Y ahí está la virtud de los técnicos, obviamente. Pero cuando te faltan jugadores, te faltan. Las ausencias se sintieron. Y lo que más preocupa a vos, Cargonza, es que las ausencias van para largo. Y lo que se ha demostrado, que hoy no hay plan recambio. El martes en Venezuela, no van a faltar 15 potenciales jugadores en la selección. 15. A ver, voy de memoria y me voy a olvidar de alguno. A ver. Arranquemos con los de hoy. Son 13. Por el bravo. De hoy no va a faltar. De hoy va a faltar. Nantes, Valverde y Suárez. Bueno, Nantes, Valverde y Suárez. Pero pará, 15. Ronald Araujo. Matías Olivera. Voy de vuelta en una cosa, porque después me van a pelear ustedes. 15 potenciales jugadores. Por diversas circunstancias. Lesiones, suspensiones, retiros. Pero jugadores que están en actividad, que podrían estar en la selección. Ronald Araujo. Matías Olivera. Matías Viña. Matías Viña. José Magiménez. Nico de la Cruz. Giorgian de Arrascaeta. Darwin Núñez. Rodrigo Ventancur. Luis Suárez. Naita Nández. Federico Valverde. Edison Cavani. Matías Vecino. Fernando Mulera. Yo agrego a todos. Porque están todos en actividad. Y son todos potenciales. Bueno, pero hay tres que ya no están más. Dejame agregarte uno, que en algún momento vino. Piquerés. Sí, Piquerés también. Ah, y Agustín Canovio. Me estaba olvidando. O sea, por diversas circunstancias, son jugadores que están en actividad, y que potencialmente podrían estar en la selección. Porque todo tiene que ver con todo. Contra Colombia. Rodrigo, a Cavani, a Vecino. A Vecino. Bueno, ahí está el abrazo con Luis Suárez. Exacto. Ahora sí, Luis Suárez, Oscar, arranca esta pasarela con distintos protagonistas. Claro que sí. Sus compañeros de la generación. Por ejemplo, del año 2010, de alguna manera, los componentes de ese cuerpo técnico, como es el Cotero, y también el Profe José Herrera, Aitor Lebollo, el Tota González, mismo que nos apareció. Es realmente emocionante. Ahora, Don Diego Godin, también está la Tota Lugano. Y por supuesto, no puedo venir el Loco Abreu, que hoy por hoy está dirigiendo en México. Exacto. Mucho gusto, Luis Suárez. Gracias, Luis Suárez. De sus compañeros y amigos, excompañeros y eternos, Luis Alberto Suárez Díaz. ¡Gracias! 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 Rafa, mirá que tiene esa pasarela también Recibo con un gran aplauso al maestro Al maestro Cagárez El líder que lo pidió en la conferencia del 10 Había dicho, sin ninguna duda, que fue al primero que le manifestó Que se iba a retirar en esta jornada Al maestro Oscar Washington Tavares A quien lo señaló y lo destacó fundamentalmente en su carrera como jugador Y ni que hablar los años que lo dirigió aquí en la serie Fíjense algo, el maestro se mostró poco desde su salida No habló nunca, no volvió al estadio Y vuelve en el momento, en el momento más importante para el pueblo de Uruguay En el momento donde se despide uno de sus ídolos En el momento clave El maestro hoy también demostrando Por qué fue el técnico más importante de los últimos tiempos No tenga la menor duda Y también es un homenaje para él Una espedia que no tuvo en cancha entre conmuchas La tiene en este partido también de Suárez Ahí va Y la gente lo aplaude de pie La gente lo aplaude de pie Es tremendo Es tremendo este momento que estamos en el estadio Centenario Lo difícil Respeto No, no emocionarse Es difícil no emocionarse Realmente Realmente Y ahí la imagen y el abrazo entre Luis Suárez y el maestro Tavares Increíble Un momento Un momento único La foto de la noche, ¿no? Ese abrazo es para la eternidad, Oscar Totalmente, eso sí Inconfundible Un abrazo emocionante Donde Suárez ya Es quebrado Emocionado Como era lógico Es estrecha en este momento Con el maestro Oscar Wellington Tavares Que fue uno de los técnicos que más lo marcó Sin ninguna duda en su carrera futbolística Su presencia Escuchamos Y en este momento Entrega Una amenaza especial Con la cual lo transforma Al igual que un montón de figuras En leyenda Del fútbol de un aguacho En este proyecto de la ONU De homenajear a nuestros grandes jugadores Que llenaron la página de gloria y ética De nuestro fútbol Y hoy Luis Solárez con esa playaza Que no fue el jugador más votado por el público Se convierte Para siempre En leyenda Luis Solárez Su padre Ha tenido un montón de distinciones Y premios individuales Según esto Ocupará Un lugar especial Porque esto lo eligieron a ustedes Religió El pueblo Uruguayo Esto recién empieza Luis Así que ahora si podés Mirá la pantalla Porque tenemos Un amigo Compañero Rival Que te quiere salvar Luis Daymar Un día Muy duro para ti Pero Es un día Mucho más Feliz Porque Porque lo que hiciste Toda la selección Lo que viviste Porque Están elevando Tu selección Al máximo De fútbol Yo soy el mejor jugador Y yo También soy un mejor Conociste Tu persona Como jugador Y Lo cual por ti También También Es muy difícil Claro que Es muy difícil Pero De acuerdo Siempre En nuestras Pobrecesiones En nuestros momentos Y La verdad que pasé En nuestro momento Continuo Bueno Así que Era un día Priscil para los Prodoganos Que Están Dejando a un jugador A pueblo Pero Seguro que Quedará en su corazón En sus memorias Y bueno En la historia De Uruguay Y bueno Acá tomando Un abrazo Te quiero mucho Y bueno Estamos siempre juntos Un abrazo Neymar Uno de sus amigos El MC Claro Debe ser de El MCN Ese de Barça Fue tremendo Pero también Compañero Y sobre todo Amigo Messi Hola Ordo Gracias Gracias De este video Un día tan Tan significativo Tan especial Para Para vos Para tu familia Para la gente Uruguay Para la gente De fútbol En general Por lo que subió Por lo que le diste A la selección A tu país Bueno Tengo la suerte De estar Al lado De tuyo Y sé Lo difícil Que fue Tomar Esta 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 decisión Porque sé Lo que Lo que sentí Por jugar Con 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 la selección De Uruguay Nada Solo espero Que disfrutes De este De este Homenaje Que te están haciendo Que es más Más que merecido Que lo tenés Por todo lo que te dije antes Por todo lo que le diste A A esa selección Porque siempre Te viviste Y dejaste todo Hasta Hasta el último día Vas a dejar Un Un legado Muy grande Para Para la gente Que está hoy Para La nueva generación Que Que aparezcan Nada Se termina una etapa De tu carrera Muy Muy importante Pero quedan muchos años De fútbol Y yo estoy Feliz De que Sean Acá Y que volvamos A estar juntos En un equipo Que disfrutemos Del día a día Así que nada Solo espero Que disfrutes De esa noche Junto a Tus seres queridos Y a toda esa Esa gente Que siempre Siempre estuviste Tan Tan cerca Y quiero ser Que lo hiciste También Y Te estoy Te estoy Agradecer Un mensaje De Messi Exacto Sigue la familia Sigue el maestro al lado Ahora Vamos a ver Qué momento Absolutamente emocionante Vamos a escuchar Al maestro Tabar Que también va a decir Sus palabras Que tenemos tanto Para agradecerle Que nos regaló Con su presencia El cariño Y el reconocimiento Y ser acompañado Por el capitán Diego Uruguayo El momento Luis De seguir emocionándonos La Asociación de Bolsa de Fútbol Decidió invitar A Roxana Ferreira La hija Decidió invitar A Roxana Ferreira La hija Del gran Walter Ferreira Que fue tan importante Para ti Para todos nosotros Hacerte entrega De este cuadro Sin duda Que una de las fotos Que tiene la carrera Luis Suárez Es Ese gol En el festejo Con Walter Ferreira En el mundial De Brasil 2014 De frente a Inglaterra Sin ninguna duda Y que ha quedado Como hecho memorable En la carrera De Luis Sin ni que hablar La relación Que tuvo con Walter En sus años En Nacional Y también En la selección urugana Y el abrazo Y el abrazo Con Roxana Para toda La barra de jugadores Por eso el recuerdo Y el abrazo Con Roxana Con su hijo Es el mismo que le dio a Walter Ese momento inolvidable Para todos Todos estamos acá De alguna manera U otra Reconociendo Saludando Y agradeciendo A nuestro ídolo Muchos tenemos La suerte De efectivamente Estar Otros no pudieron Pero también Estoy mirando El campo Y la pantalla Como si estuviese En mi casa Y me olvido Que tengo que hablar Eso es Francescoli El ídolo Hola a todos Y hola Luis Bueno La verdad que Es un placer Poder acompañarte En este día Tan Pero tan especial Para vos En esta despedida De la En la selección nacional Que tan Que tan arriba Nos has ayudado a poner Así que La verdad que Como te lo dije Siempre Te agradezco Tus palabras Que siempre has tenido Conmigo Y si En lo más mínimo He podido Acompañar La inspiración Cuando eras chico Como vos lo contás Para mi es Un orgullo enorme Así que Nada Espero que Que todos Los que hemos disfrutado De tu fútbol Y todos los que amamos La camiseta celeste Te podamos decir Como yo Este adiós Y un hasta siempre Así que Cuídate mucho Saludos a tu familia Gracias por Tus palabras Como siempre Y gracias por todo Lo que hiciste Por la camiseta celeste Vamos arriba La celeste Vamos arriba Uruguay Siempre Impresionante Enzo Claro Tantas veces Campeón de América Con la selección Jugador extraordinario Te quiere saludar Otro ídolo Que te quiere saludar Acá está Hijo Hijo Bueno Llegó 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 el día Tantas veces Que lo hablamos Y que parecía lejano Llegó Simplemente Agradecerte mucho Agradecerte primero Porque constantemente Porque constantemente Nos demostrabas Que la selección Que la celeste Estaba Primero entre todo Viajes Lesiones Clubes Siempre ponías Primero la selección Con Delorado Villa Con pocas horas De descanso Siempre Siempre La celeste No te importaba Como Vos querías estar Segundo Porque Forjaste Una identidad Que nos refleja A todos los uruguayos Resiliencia Sobreponencia La adversidad Fuerza mental Llegar a los lugares Donde te decían No, acá no Y lo conseguías Llegar a los lugares Donde te rechazaban Cada vez que te tocaba Jugar de visitante En Inglaterra Y los cagabas a goles De que no ibas A poder adaptarte Al fútbol De Barcelona Por su estilo Y la gasté toda Ser campeón de América Con la selección Y no quiero olvidarme De aquellos primeros pasos Cuando juntabas Pesito por pesito Para poder comprar el pasaje De nuestro futbolista Pero sobre todo Las cosas De una excepcional persona No porque seamos familia Sino porque así No porque así No marcan tu camino Y como dijo El gran maestro Tabárez El camino La recompensa El cómo Cuando Y dónde Vemos Y tú Vemos Como corresponde En tu casa Con tu gente Y tu familia Víjito Víjito Beso enorme Y siempre para adelante Vamos que vamos Dice en el final Sebastián Abreu También muy compinche De Suárez Sin duda Y con unas emocionantes Palabras Que también le dedicó El loco Abreu Compañeros De tanta batalla ¿Verdad? Con Suárez Luis Queremos invitar Nuestra presentación De todo el platel A sus dos capitanes De esa generación Fuerte el aplauso Para Diego Urbano Para Diego Arubín Y para Diego Jordán Los diegos Dos cuadros Orlan Lugano Godín Qué foto Tremendo Qué cuarteto Tremendo Tremendo El tiempo hace El tiempo hace Valorar Mucho Lo que fue Esta generación Recién Acaba de postear Cavani Sobre Sobre Luis Este sentimiento Que expresa La canción En la que siente Los uruguayos Que pudieron verte jugar Y también Aquello que tuvimos El privilegio De jugar a tu lado Te felicito Por el camino Que como nos enseñó El maestro Ese camino Va a ser nuestro Mayor orgullo Como profesional Un abrazo apretado Compañero De tantas batallas Luis Suárez Suárez y Cavani Abrazándose En uno de los festejos De gol Y justamente Cavani Apareciendo En el momento justo Compañeros Con Cavani En su momento De la sub-20 Claro Aquella De el mundial Sub-20 En Canadá En el 2007 Dirigido por Gustavo Ahí cuando Se anuncia Al integrante Del ejecutivo Y Alonso Y a diferentes Integrantes del ejecutivo Y a también A Nelly Pumplido De Cornebol Los que se escuchan Son silbidos Está muy reciente Todo lo que ha pasado La última semana Y la gente No perdona Por ejemplo Que la Cornebol No haya estado En el sepelio De Jorge Quierdo Que ayer si estuvo Domínguez En el Monumental Exacto Claro Y que lo que decíamos En su momento Debió mandar Por lo menos Un representante Le da una réplica De la Copa América Al lucho Sonido Merecidísimo Para él En esa Copa América Fue elegido Oscar El mejor jugador Si Sin ninguna duda Fue el mejor jugador Y ni que hablar En aquel campeonato Del mundo De Sudáfrica 2010 Donde Uruguay Volvió a un cuarto puesto Que no lo lograba Desde 1970 Al México ¿Verdad? Pasaron 40 años En ese momento Para que Uruguay Estuviera entre los cuatro Mejores del mundo Y también Que se acerque Al escenario Porque Queremos inmortalizar El recuerdo De la carrera De Luis De todo lo que nos ha Reagrado Y la selección De Guaya al Fútbol A través De su presidente Y de Matías Pérez Interante Del comité ejecutivo Ha resuelto Entregar Un presente De manera especial Y es nada más Y nada menos Que las redes De los dos arcos Del estadio centenario Porque es tu estadio Como lo dijiste Y la verdad de los arcos Donde lo dijiste Tantas alegrías De la llevar Para tu casa Con tu familia Para el comienzo Puede ser también Para cortar Y repartir Pero eso no es todo Luis Eso no es todo Porque Sabemos la importancia Que tiene Ese arco Para vos Arco Donde hiciste El primer gol Con la camiseta del guay Y allá podrán ver Quizás A tus hijos Que están prontos Para Mostrarte algo Denominado Partido de hoy Partido de hoy Partido de hoy Denominado Partido de hoy Arco Luis Suárez Tremendo Impresionante Tremendo Tremendo Ahora para los relatores Será el arco De Luis Suárez Pero que no tiene antecedentes No, no Esto no tiene antecedentes Tremendo Como referencia Tremendo Tremendo gesto Sí, sí Impresionante El abrazo De Luis Suárez Con Alonso Lindo medalla Esa es medida Que nadie quiere terminar Muy lindo medalla Por unión Para papás Todo el mundo ama un héroe Se forman para verlos Aclamarlos Todo el mundo ama un héroe Se forman para verlos Aclamarlos Gritar su nombre Y con los años relatan Cómo soportar Son horas de lluvia Solo para ver Al que les enseñó A resistir Un segundo más Hablame de qué cosas Te gustaría contarle A tu hija Dentro de unos años Me encantaría Que viera Al padre Lanzando la copa Levantando la copa Vino para Suárez Habilitado Se viene el empregador De vuelta Va, 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 va Gol Gol El envío largo Suárez que llega Suárez que va Va el 9 Gol Gol El partido señores Uruguay es el líder Uruguay es el monarca Uruguay es campeón de América Uruguay para todo el mundo ¿Qué más es para explicarle a toda América Que un país tan chico Con tan pocos habitantes Apenas 3 millones Haya logrado 15 títulos Porque no tenemos 2 huevos Tenemos 3 Gracias a Dios Gracias que estás ahí arriba Por haber Hecho que esta bestia Más que el salto Porque este animal Sea uruguayo Se llama Luis Alberto Suárez Es el depredador Es un infierno Es un asesino Es el gran goleador ¿Crees que llega bien? Viste la lesión que tuvo Va a llegar bien Porque tiene unos huevos Tiene huevos Y en el fútbol Sin huevos No llegas a nada La va a romper La va a romper No acaban Insiste en que abaricen Suárez está ¡Gol! 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 Para Suárez Allá va 9 por el segundo Para Suárez La ruta semi-vacía Como mi vida sin voz Suárez Gigante Fenómeno Que no hubiera imaginado Que no hubiera imaginado Un saludo para Suárez Corazón enorme de Luis El saludo para Suárez Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado Lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más Gracias Luis En la botija de salto El alumno de la moña desatada En la clase del maestro El niño se convirtió en leyenda Se despide de todos nosotros Le abrazamos hoy por última vez Aquí en el centenario Con la camiseta de Uruguay Le damos un fuerte aplauso Y le pedimos Que no despida Me voy a emocionar No tengo palabras de agradecimiento No tengo palabras de agradecimiento A cada uno De los uruguayos No que me brindó cariño estos días Sino que Desde que comencé allá en 2007 Siempre me apoyaron No solo a mí Sino que A una generación Que la pasamos Muy difícil Porque no se olviden Porque no se olviden que Que estuvimos a punto De quedar afuera De un mundial Y No había No había era No había maestro No había nada Y creo que Ese grupo Me marcó mucho por Por ser un grupo Sano Un grupo Del cual Todos íbamos por el mismo camino Muchos jugaban En En grandes equipos Pero nosotros teníamos Una ilusión sola De llegar a un mundial Me acuerdo Bueno Muchísimas cosas De esos momentos Que nos llegaron a decir Se vaguren Se acuerda bien Ven de patria Y La gente no sabe Lo que nosotros luchábamos Por esta camiseta Lo difícil que es Lo difícil que es Representar a un país No es nada fácil Asumir esa responsabilidad Y nosotros La misma ilusión Y la frase que yo dije El otro día De De que llegué Hecho un niño La mayoría también acá Y tienen ese mismo deseo Cual es Es ver llegar A nuestro país Lo más lejos posible Pasé por momentos Muy complicados De mi carrera Una y la más difícil La más complicada Fue La lesión previa mundial 2014 Y si no fuera Por el negrito Que en paz descanse Walter Yo no hubiese No hubiese llegado Y Muchos compañeros Saben acá Al maestro Al maestro Que realmente Toda mi carrera Es Es por él Es por Por su gran Un cuerpo Es humano Muy alto Porque Nosotros somos personas Aparte de ser jugadores De fútbol Tenemos sentimientos Sufrimos las derrotas Así como no Nos alegramos De las victorias Y de los logros Conseguidos Sufrimos cada derrotas De nuestra selección La pasamos mal Y el grupo que había De cuerpo técnico Hacía un manejo Que era espectacular Después agradecerle Tengo muchísima gente Que agradecerle Puedo seguir Toda la noche Jugadores como El loco Que ahí Me trató como Como un hijo Futbolístico En mis Inicios En mi carrera A Pichichi El goleador A Diego Forlán Él sabe lo que era Para mí Lo miraba Como hoy en día Siento que algunos Me miran Yo lo miraba a él Íbamos Hablábamos Le preguntaba Cosas de fútbol Y tuvimos Muchísimas charlas Los dos grandes Capitanes que tuve Los dos Diego La Tota Y Godín Fueron ejemplos Ejemplos De aprendizaje Le intenté dejar A esta nueva generación Muchísimas cosas Que Que nos enseñaron Toda esa generación De De uno por uno El ruso Que voy a decir De De ese compañero Jugó con la cabeza rota Que En 2014 Yo le dije a él Que Que iba a intentar Romperla por él Porque Yo sabía Cómo Cómo él estaba Y el abrazo Y el abrazo Que me doy con él Ahí Ahí se ve Y después Obviamente Toda la gente Complejo Que ustedes No la ven En el día a día Y que miren Que hacen un trabajo Perdón por la expresión De la concha La madre Y usted Y usted No lo ven Pero El gordito Que puede estar Por ahí llorando Seguramente Mi gusta Aldo María Son los únicos Sobrevivientes De la época Que yo empecé Así que nada Agradecerle Por este cariño Y pedirles una cosa Que Uruguay es más grande Que cualquier jugador Que cualquier entrenador Que cualquier Director deportivo Lo que sea Uruguay es grande A partir de mañana Ser un hincha más Deseando siempre lo mejor A todos los compañeros Que Que vienen Que seguramente Lo van a representar De la misma manera Que la hicimos nosotros Arriba Uruguay Y siempre agradecido Al pueblo uruguayo Y de esta manera Despedimos a una nueva leyenda Luis Suárez Uruguay por encima de todo Uruguay Encima de todos Uruguay no va Muchas gracias Luis El final El final de De lo que fue La despedida De De Luis Suárez Que Que podemos decir Que ya no No hayamos dicho A lo largo De todos estos días Sin duda Creo que la palabra Que más Repetimos Y que la gente Repetima Gracias Luis Gracias Luis Lo que nos queda Ahora es Disfrutarlo A través de la pantalla En los Estados Unidos Con el Inter Miami Y ahí bajó Un rato más Y lo que dice El maestro El maestro Celso Subiendo al escenario Y todo lo demás Y capaz que soy injusto Yo a Bienza No lo vi No lo vi Y la verdad Lo digo porque no me gusta Lo digo porque no me gusta Y la dejo por acá Porque hoy la La mirada va por otro lado Hoy la mirada va por otro lado Porque ahora subimos Y pide de todo el público De todas las tribunas ¿No? El mensaje de Suárez Estuvo a la altura ¿No? O sea Fue muy sensato Recordando compañeros Y ese mensaje final Que decía Fabián Tal cual ¿No? Uruguay es más allá De un jugador Como Suárez Forlán Cavani Lulgano Godín Etcétera Que de un técnico Que de un gerente deportivo Que de un doctor deportivo Y la verdad El legado que deja Suárez Es muy bueno también El mensaje a las nuevas generaciones Lo que se dice siempre Que las instituciones pasan O mejor dicho Los dirigentes pasan Los jugadores Y las instituciones quedan Y acá lo hizo En relación Y en referencia En este caso A la selección uruguaya Y es así Totalmente de acuerdo Con lo que expresó Suárez En el final Para cerrar En función también A Walter Ferreira ¿No? Sin duda Como lo trajo A Hiciena nuevamente Luis Suárez La off también Homenajeó a la A la hija De Walter Ferreira Y parece también Muy atinado Y todo lo que pasó Suárez Un siga con los goles Pero cuánto también Le tuvo que sufrir Suárez En esa recuperación Esa lesión En su momento Lo que pasó con Chiellini También un trago amargo Pero se repuso Como siempre Suárez se repuso Vuelvo a decir algo Yo no sé si fue el mejor Para mí sí El que tiene algún año más Me puede decir No, no fue el mejor Pero para mí sí Y como no quiero entrar En la discusión Lo defino con un único Único Y algo más Y algo más La palabra que creo Que define este momento Y ha definido esta semana Desde que se anunció La despedida De Luis Suárez Gracias Creo que esa es la palabra Que resume todo Y hoy la gente vino Y hoy la gente Llenó el Estadio Centenario Para verlo a él Para verlo a él Hoy la gente se va emocionada Y agradecida Y el resultado quedó En un segundo plano En un segundo plano Vendrá mañana El lunes En otro momento Como para analizar Lo que pasó en la cancha Hoy Secundario Absolutamente Está yendo a su arco Ahora Sí Al arco Luis Suárez Al arco Luis Suárez Que es el de la Colombia Que eso es tremendo Lo que ha quedado De ahora en más Porque como decíamos hoy Sin antecedentes Algunos Y bueno Lo que habla muy bien De este reconocimiento ¿Verdad? Incluso en ese sector Ahora del arco de la Colombia Donde hizo su primer gol Justamente en aquel octubre Del 2017 Ante Bolivia Qué foto, ¿no? Tremendo Con su familia Yo cierro de esta manera Y creo que deberíamos cerrar También todos Me gustaría cerrar Con Esa Esa pluma de Eduard Que repasamos Y pusimos al aire En consideración En la previa Con 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 esa Esas Palabras Sentidas De nuestro compañero Que está disfrutando De unos días De descanso Con su señora Y Lo que nos queda A nosotros Decir gracias Gracias Creo que los goles Más emocionantes De mi vida Como relator Han sido Con Con Luis Suárez Eh Siento debilidad Absoluta Por Luis Suárez Y él se va hoy De la selección Y siento Que un poquito De nosotros Se va también Porque se va Al goleador máximo Se va A una de las leyendas Y se cierra Un ciclo Se cierra Una generación Ya sin Luis Que con mis 40 años Me hizo ilusionar Y sabes algo Oscar Gonza Me costó Mucho entender Una frase del maestro Que hoy estuvo Acompañando A Luis Y que recibió Una ovación Absolutamente Merecida Un poquito El maestro El maestro También recibió Su cariño Y su reconocimiento Entendí con el tiempo Que significaba El camino La recompensa Y saben una cosa Lo que hicieron Estos muchachos Hoy De venir a despedir A Luis Y el maestro Otra vez Les mostró El camino En venir a despedirlo Estos muchachos Demostraron Que es Que el camino Sea la recompensa Si Quizás otros Fueron campeones Del mundo Ellos fueron Campeones de América Pero otros Fueron campeones Del mundo Pero ellos Nos dejaron algo Y nos hicieron Entender Que el camino De tantos años El sentir La camiseta De esta manera En volver Al estadio Centenario A colmarse A volver A los mundiales Y a todo lo demás Es que El camino Realmente Fue la recompensa Oscar Gonza Con esto Fuego de Artificio Nos despedimos Si Totalmente En una noche Que iba a estar Llena de emociones Y finalmente La tuvo Y bueno Luis Suárez Se va Como un grande De la selección Que nuevamente Lo fue Con todos los éxitos Y las satisfacciones Que nos dio Soy de una generación Mayor Mayor que Ustedes Obviamente Desde la generación De Edward De Javier De León Donde en determinado Momento Y durante muchos años Tuvimos La frustración De no ir a un campeonato Del mundo Después con el maestro Tabárez Y con esta generación De futbolistas Si fuimos En forma permanente Y logrando Muy buenos Resultados Y por eso Este reconocimiento De todo el público Uruguayo Y uno de los que Le mandó un mensaje Por supuesto Que Suárez Siempre lo idolatró De alguna manera Fue Enzo Francescoli Que como decíamos Fue otro fenómeno También Y que ganó Muchas veces La Copa América Con la selección Y bueno También ese reconocimiento De Suárez Para Francescoli Nos vamos Nos vamos A agradecer a Suárez Y a sus goles En la selección Mañana 5 de la tarde Dejaremos aquí también En el estadio centenario Cambiar el chip Un ratito Porque el parte Se fue por Uruguay Sí, pero Volverá a clausura Que no será lo mismo No será lo mismo Y nos llevará A Algo Algo triste Algo triste Lo de estos Lo de hoy fue emocionante Lo de mañana Se mueve algo triste Ah, sí Por la Por la Porque el torneo uruguayo La clausura Nos llevará nuevamente Al recuerdo De Juan Izquierdo Y su pérdida Lamentable De los últimos días Absolutamente Este Insustituible Irreparable Y mañana será el turno De Miramar Peñarolcro El domingo El parque central Será Será duro Y estaremos ahí Gracias Oscar Feliz cumpleaños Te termines Feliz cumpleaños De buena manera Gracias Gonza Gracias Martín Cuagata Y dale un juego Artificio Sí, tremendo Es el juego de Oscar En realidad Claro Estos son los juegos Estos son para el pelado Esto por mí Esto por mí Claro Por el lucho Me dijo Algunos van para vos Gracias Lorenzo Gracias Fabián Alín Gracias a todos los compañeros Un fuerte abrazo Para todos Nos encontramos mañana A las 5 de la tarde Como que tenés que irte si te sientes que ni llega Solo menos en un rato lo que tenés parada Espero sea una broma Aunque en realidad lo entiendo No querés sinceridad Ni que te siga mintiendo Vamos que vamos Pisando fuerte en la noche